Hoy el despertador sonará a las 4 de la mañana, porque a esa hora hablaremos de fútbol y más fútbol. Y cuando llegue ese olorcito a café de la mañana, tal vez habrá un golazo que celebrar con alegría. Y más alegría nos dará ver a nuestros amigos, a nuestros vecinos y familia, todos juntos. Porque al final, todos somos fútbol, y juntos nos apasiona disfrutarlo. Simán, somos fútbol. La luchadora artista Kelly regresa a su ciudad natal para las vacaciones de Navidad y se involucra en la lucha por salvar un preciado hotel de la ciudad de ser demolido. Navidad en Grand Bailey, domingo 4 de diciembre a la 1 de la tarde, en Éxitos del Domingo. Canal 6, conéctate. Disfruta con toda la familia de nuestro mundo mágico. Este lugar es increíble, me encanta. Todos los domingos de diciembre a las 8 de la noche. Aquí va el club. Domingo 4, Sonic, la película. Domingo 11, Wife y Ralph. Domingo 18, Toy Story 4. Domingo 25, El Principito. Pensé que nunca encontraría a alguien que quisiera oír mi historia. Disfruta de toda la diversión junto a la familia. Amigos, todos iremos de viaje. ¡Vacaciones! Los domingos de diciembre a las 8 de la noche, en nuestro mundo mágico. Este es mi poder. Unas últimas palabras. ¿Eso es todo lo que tienes? Solo por Canal 6. Conéctate.